Es momento de estar informado y conocer las noticias que han acaparado la atención estos últimos días en las breves con enfoque. Enrique Díaz, presidente del PRI en Nayarit. Este lunes en punto de las 5 de la tarde, Enrique Díaz asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional y como secretaria general Lucía Ariadna García Pérez. Lo anterior se da ante la renuncia del dirigente Juan Ramón Cervantes Gómez y de la secretaria general, la diputada local Angélica Sánchez. Con base en los estatutos, es por orden de prelación que sube al cargo de presidente del Comité Directivo Estatal el secretario de organización, quien hasta el día de hoy se desempeñaba Enrique Díaz. Esto ha aprobado por los grupos políticos internos. Por su parte, Lucía García ocupaba el cargo como secretaria jurídica del Comité Ejecutivo Estatal. Aseguran 36 vehículos tras prueba de alcoholímetro en Tepic. Este fin de semana, la Dirección de Seguridad Pública de Tepic implementó la prueba de alcoholímetro en la ciudad, donde fueron asegurados 36 vehículos cuyos conductores presentaron aliento alcohólico. Durante este filtro de revisión, personal de la Dirección de Seguridad Pública capitalina realizó exámenes de alcoholimetría en puntos instalados en diferentes colonias y avenidas de la capital Nayarita. En el día sábado, un total de 22 conductores presentaron aliento alcohólico y les fueron asegurados sus vehículos, mientras que uno más reportaba estado de ebredad, por lo que fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que respondiera por el delito cometido. Y el domingo fueron asegurados 14 vehículos cuyos conductores también presentaron aliento alcohólico. Gobernadores del PRI advierten del riesgo de perder la presidencia en el 2018. Exgobernadores privistas advirtieron del riesgo para su partido. Yo no arriesgaría hacia una fractura en el partido. La primer novia a la que hay que enamorar es a la militancia. No se pueden poner en riesgo la unidad del partido, declaró a la prensa Francisco Labastida Ochoa, exgobernador de Sinaloa. Los exgobernadores fueron invitados en un hecho inusual en años recientes, a comer con el dirigente nacional en turno. Enrique Ochoa Reza los convocó para escuchar sus principales opiniones de cara a la 22 Asamblea Nacional del PRI a realizarse la próxima semana. Lo primero que se percibió en la entrada del Salón Alfonso Reyes fue a un grupo de exmandatarios sonrientes y algunos abiertamente nostálgicos. Me siento tan contento como cuando me llamaron por primera vez aquí, a los 18 años de edad, expresó el Nayarita, Ney González. Presunta amante de Javier Duarte sale de prisión. Xochitl 3 Rodríguez, presunta amante del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de corrupción, salió de prisión tras pagar una fianza fijada previamente por un juez. La veracruzana había sido condenada a tres años de prisión tras admitir su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, informaron fuentes oficiales. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó en un comunicado que a esta pena se le sumó el decomiso de dos inmuebles ubicados en la ciudad de Boca del Río, como reparación del daño y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres años. Norcorea promete represalias por sus sanciones en su contra. Corea del Norte criticó las más recientes sanciones de las Naciones Unidas en su contra, que dijo que violan su soberanía y prometió tomar acciones justas, informó la agencia oficial de noticias norcoreana. La declaración del gobierno reiteró la posición anterior del país que nunca colocará su programa nuclear en la mesa de negociaciones, mientras Estados Unidos mantenga una política hostil contra Corea del Norte. No hay mayor error que la creencia de Estados Unidos que su tierra está segura a través del océano, dijo el funcionario norcoreano. Neymar es recibido como rockstar en el Parque de los Príncipes. El brasileño Neymar fue recibido como un auténtico rockstar en la presentación ante su nueva afición del Paris Saint-Germain en el Estadio Parque de los Príncipes y aseguró que llegó al club francés para hacer historia. El jugador fichado del Barcelona por 222 millones de euros recibió la fervorosa bienvenida de decenas de miles de aficionados del Paris Saint-Germain, congregados en el estadio desde horas antes del primer partido liguero frente al AME. Soy Juan José Álvarez y estas fueron las breves con Enfoque. Síguenos en nuestras redes sociales en www.enfoquenayarit.com y en nuestro Facebook diagonal Enfoque Nayarit.